Con el objetivo de facilitar la acreditación de dominio de lengua extranjera, el Centro de Lenguas de la Universitat Politècnica de València ha convocado las pruebas de certificación de competencia lingüística CERTACLES correspondientes al nivel B1 y B2. La inscripción está abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria y también a externos. Ahora tenemos abiertas las convocatorias para la matrícula para el examen de diciembre y de enero. La matrícula para el examen de B2 termina el 27 de noviembre y la del B1 el 15 de enero, porque el de B2 es en diciembre y el de B1 los exámenes son en enero. Además de las pruebas de certificación de competencia lingüística CERTACLES, el Centro de Lenguas de la UPV ofrece la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales TOEIC todos los meses. También tenemos exámenes oficiales como TOEIC y TOEIC, que tenemos convocatorias que son abiertas todos los meses y la inscripción también varía. Depende del TOEIC, hay que escribirse a través de la propia página de la institución y en el de TOEIC tenemos unos precios especiales para miembros de la comunidad universitaria, entonces es mejor, hay que utilizar nuestra página web para matricularse. Para más información sobre estas convocatorias, así como sobre los cursos y las actividades que organiza el Centro de Lenguas de la Politécnica de Valencia, puedes consultar su página web. ¡Gracias!